Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, aquí saludándolos su amigo José Miguel Torres Álex, el chino poblano. Gracias por estar nuevamente viendo otro de nuestros videos y esta vez decidí hacer este video porque vi que hay mucha gente que quiere vender sin invertir dinero, pero no sabe cómo hacerlo y la modalidad se llama dropshipping y aunque está muy de moda y es algo que ya muchos hacen, me he dado cuenta que mucha gente ni siquiera sabe qué significa dropshipping y por eso dije, alguien me dijo, ¿por qué no hace un video explicando qué es dropshipping? Y dije, pues sí, ahora tienes razón, entonces aquí estoy y les voy a explicar qué es el dropshipping para que, si les gusta, pues ¿por qué no? Eso de vender sin invertir dinero está muy, muy atractivo. Entonces, bueno, voy a empezar explicándoles el término dropshipping. Bueno, el término obviamente es en inglés y este... pero básicamente lo podemos entender como vende lo que no tienes o vende lo que no es tuyo porque es así. Y les voy a contar cómo empezó el dropshipping. El dropshipping empezó cuando... cuando, por ejemplo, salió Aliexpress. Antes nada más era Alibaba. Aliexpress era plataforma de mayoreo, pero salió Aliexpress donde puedes comprar desde una pieza y directo desde China. Bueno, entonces a alguien se le ocurre que si yo puedo comprar desde una pieza y Aliexpress tiene una infinidad de cosas, infinidad de productos, pues entonces yo los voy a vender en Estados Unidos. ¿Y los voy a vender en cuál plataforma que es la más grande? Pues la Amazon, ¿no? Cosas que no, ni siquiera hay en Estados Unidos, pues las puedo publicar en Amazon. Me saco las fotos de Aliexpress y hago mi listado y cuando se venda, ¿qué es lo que hago? Yo voy con el proveedor de Aliexpress y le digo, este... bueno, en la plataforma pongo, compro y en vez de poner mi dirección, pongo la dirección del cliente al que le vendí en Amazon. Entonces el cliente al que yo le vendí en Amazon va a recibir el producto desde el proveedor en China. El chino le va a mandar a él pensando que te vendió a ti, bueno, si te vendió a ti, pero se lo manda a él y el cliente final va a pensar que te lo compró a ti y si te lo compró a ti, pero lo que no sabe es que fue el chino el que se lo mandó. Entonces, eso es. Entonces, cada vez que... o sea, ya que te pagó en Amazon el cliente, ahora sí ya vas y lo compras. Eso es el dropshipping. Y el proveedor le manda al cliente final. Ese es como que el ciclo. Para ese ciclo se le bautizó con ese término de dropshipping. Ahora, ¿hay diferentes formas de hacerlo? Sí. Ese fue como que la original y de ahí pues salieron muchas ideas, ¿no? O sea, de hecho, alguien dijo, bueno, pues yo no quiero vender en Amazon. Yo quiero tener mi propia tienda en línea. Entonces salió el Shopify, el WooCommerce y un montón de cosas que... yo no soy experto en eso, pero que hay muchas plataformas o muchos softwares, como quieras llamar, o programas, como quieras llamar, que te ayudan a hacer tu tienda en línea y pues cobrar en línea y así para tener, no sé, un tipo Walmart, ¿no? En línea. Pero la gente se dio cuenta, dijo, pues es que yo no puedo competir contra Amazon, yo no puedo competir contra Walmart, yo no puedo... Entonces, ¿qué empezó a hacer alguna gente que, pues que sí era inteligente? Se empezó a enfocar en nichos. Por ejemplo, dijo el que... Uno se le ocurrió, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a la gente que le gustan los gatos. Y entonces en su página le puso gato.com. Obviamente no le puso así, pero pues es un ejemplo, ¿no? Le puso gato.com o gato.shop y ahí encuentras todo a las que son cat lovers, a las que les encantan los gatos, ahí encuentran todo. Fundas de celular de gato y pueden encontrar, no sé, calculadoras con gatos, playeras con gatos, no sé, lo que te imagines. Y entonces él, él, lo que se le ocurrió es que igual Dropshipping puso, sacó las fotos de Aliexpress, se fue en Aliexpress y puso gato y tal para gato y todo el gato. Y de ahí le surgieron ideas y todas las fotos las puso en su tienda en línea. Y entonces tienes, y es la única tienda especializada en gatos, que tiene todo lo referente a gatos y ya. Va el cliente, le dice, ay, es que yo no sabía que existía esto. Lo compra, se lo compra al chino de Aliexpress y Aliexpress se lo manda a su cliente final. Y entonces así, esa idea surgió en varios nichos. Yo no le dije el de los gatos, pero pues puede ser el de los perros o puede ser de cocina, utensilios de cocina, pues cosas así que, 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 que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, tú, si tú a lo mejor eres, no sé, un carpintero y sabes de herramientas y a lo mejor dices, ah, pues voy a poner mi tienda de herramientas y la pones bonita y todo. Y bueno, los que hacen, los que ya tienen esta idea generalmente saben de publicidad, de marketing digital y eso, y invierten y se dan a conocer, se posicionan y venden, pero la mercancía no es suya, sino que la compran en Aliexpress. Entonces, bueno, eso fue como empezó. Ahora, eso aplica en Estados Unidos. En Estados Unidos sí sirve porque los tiempos de entrega y el tráfico que hay entre China y Estados Unidos es mucho. Los aviones que van y vienen es mucho, los contornos que van y vienen es mucho. Entonces el tiempo de entrega es rápido. Allá sí sirve porque si tú compras y si tú me compras a mí, yo voy y lo compro al chino, el chino te manda, son a lo mejor dos semanas, que no está tan mal. En México, si tú lo haces, van a ser dos meses y eso sí llega porque muchas veces ni llega el producto. Entonces, ese sistema no funciona en México por lo que te acabo de decir. A lo mejor sí lo podrías hacer, pero pues tienes más chance que te vaya mal, ¿no? Porque la gente no se... Si encuentras a un cliente que te espera los dos meses, adelante, hazlo. Pero está difícil que un cliente que compre en línea se quiera esperar los dos meses. Y como dije, también lleva el riesgo de que no llegue a la mercancía, pues está un poquito difícil. Entonces, venimos a la segunda pregunta de este capítulo. ¿Cómo lo puedo hacer yo para hacer dropshipping? Bueno, en México hay unos que lo que hicieron es utilizar las dos plataformas más grandes que son Amazon y Mercado Libre. Entonces, lo que hacen es que si ven un producto en Amazon que no está en Mercado Libre, porque Amazon tiene mucho más productos que Mercado Libre, lo publican en Mercado Libre porque lo vieron en Amazon y cuando se vende en Mercado Libre, ellos lo compran en Amazon porque en Amazon tú compras, por ejemplo, hoy y mañana ya te llegó. Y mañana mismo tú se lo mandas a tu cliente que te compra en Mercado Libre. Entonces, los tiempos sí dan. Por eso es que se dieron cuenta los dropshippers de acá de México y empezaron a hacer eso. Ahora, ¿qué es lo difícil de eso? Lo difícil era, porque ya existe una herramienta que te ayuda a eso, lo difícil era es que para atinarle qué productos se iba a vender, pues estaba en chino, ¿no? Entonces, pues empezaron a meter este y este y este y este. Entonces, cuando te das cuenta ya tienes más de 100 productos. Pues sí, son muchos 100 productos. Porque hay una cosa, si tú vendes en Mercado Libre te penaliza si tú vendes algo que no tienes. Entonces, ¿qué significaba? Que si tú tenías esos productos publicados y se vendía uno y resulta que en Amazon ya está inactiva la publicación, que ya se le acabó, por ejemplo, el stock al proveedor, ¿y ahora dónde lo consigues? Y tenías que cancelar esa venta en Mercado Libre, eso afecta a tu reputación. O bueno, afecta, porque si haces eso, afecta a tu reputación. Y cuando afecta a tu reputación, pues ya te afecta a todo, porque ya no puedes salir en los primeros lugares, en las búsquedas de los clientes. Y Mercado Libre te empieza a penalizar con eso. O sea, te hace que vendas menos. Le da prioridad a los cumplidos, a los que sí entregan a tiempo y cosas así, ¿no? A los que contestan rápido las preguntas. A todos los que los vendedores que sí son disciplinados, por decir, eso les da prioridad. Si tú empiezas a tener esas fallas, te pone en la cola, ¿no? Te va poniendo para atrás. Pero entonces salió una herramienta que se llama Amalibre. Amalibre soluciona esto. ¿Por qué? Porque como es un programa que te liga los dos, me parece que te ayuda a publicar masivamente en Mercado Libre. Y todos los dropshippers que hacen esto tienen, no sé, como mil publicaciones en Mercado Libre. Imagínense, estar checando diario esas mil publicaciones que todavía hay en Amazon, pues no sería conveniente. Pero con ese programa, como está ligado, detecta que si en Amazon ya la publicación ya no está activa, automáticamente te la desactiva en Mercado Libre. Entonces, pues sí, puedes tener 10 mil si quieres porque se van a desactivar solas. Entonces, te resuelve ese problema porque nunca vas a vender lo que no hay en Amazon. Entonces, ese modelo está muy bueno. De márgenes de ganancia no sé bien. Yo no hago eso. Entonces, yo sé que existe, pero yo no lo hago. No soy experto en eso. No les sé decir. Supongo que los márgenes no son altos, son chiquitos, pero lo que le tiras es al volumen. Porque si tienes mil productos publicados, pues como que de esos mil que vienes al 5%, pues ya, ¿no? Aunque sea poquito. Y lo mejor de todo es eso, que no tienes que invertir. Lo tienes que invertir es tu tiempo para estar publicando y checando y a lo mejor metiendo la publicidad a tus listados. Pero dinero en mercancía stock, no necesitas invertir y puedes tener miles de productos. Esa es una forma. La otra forma, pero es una forma entre plataformas, ¿no? Entre cosas en línea, por decir. La otra forma que es, podría decir, bueno, a mi parecer es mejor, es que te consigas un proveedor de dropshipping. De hecho, aquí todavía no hay un proveedor así de dropshipping grande, grande, como en España. En España hay uno que se llama, se llama, creo que se llama Big Buy, no estoy seguro. ¿Se acuerdan que Best Buy vino a México? Que es una tienda de electrónicos gringa, que tiene así su logo amarillo, decía Best Buy. En España más o menos ese logo hasta se parece. Y creo que se llama Big Buy. No me quedan, pero si lo buscan, por lo largo de dropshipping en España les va a salir. Ese está muy grande, es como un... O sea, es una página de internet, pero viene por categorías y tiene un montón de productos y se supone que todo está en stock. O sea, listo para que tú publiques y cuando tú lo vendas les compres a ellos. Un proveedor así en México no existe. Pero... Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad para el magnate que tiene miles de productos en stock. Ese podría ser un buen negocio para él. Pero para los dropshippers, el reto es encontrar un proveedor de dropshipping. Un proveedor de dropshipping puede ser un fabricante. Puede ser un... Por ejemplo, si tú vives en León, ¿no? Por decir, y con un fabricante de cinturones, ese puede ser tu proveedor de dropshipping. Tú puedes publicar todos los cinturones que él vende en Mercado Libre o en tu propia línea y una vez que se venda, vas y se lo compras. Y ya le dices, pues mándamelo a tal dirección y ya que te lo mande a tal dirección. O si tú conoces a cualquier tipo de fabricante y aunque no esté ahí en tu propio municipio, en tu propia ciudad, en tu propio estado, puede ser hasta el otro lado de... Puede estar en Cancún y el otro puede estar en Tijuana. De todo esto ya se maneja por envíos, entonces nada más le dices, le das la dirección de tu cliente y que le mande el producto. O sea, eso no... La distancia no es un factor que... O una limitación. Y... Bueno, uno es un fabricante y el otro, este... No necesariamente tiene que ser un fabricante, sino hay a lo mejor importadores grandes que ya traen por contenedor o... O simplemente grandes, ¿no? No importa que traigan... No importa la modalidad, cómo importe. Pero que sí tengan un stock grande, considerable o... O de un nicho, como te dije, a lo mejor te dices, bueno, pues es que yo quiero vender productos de... De... Para artes marciales, ¿no? Y te consigues alguien que... Pues que eres... O de militares, ¿no? Y... Y que... Y te consigues una tienda o un proveedor o un distribuidor, lo que sea, que no más maneja puras cosas tácticas de militares. Y... Y a lo mejor no venden en línea, porque, pues, muchos todavía no se pasan a vender en línea que son grandes. Entonces, tú vas y empiezas a vender todos sus productos de los públicas. Igual, cuando se venden, le dices, mándamelo a tal. Y esa es la otra forma. ¿Cómo puedes hacer dropshipping? Pero te digo que el reto es que encuentres un buen proveedor que se preste a eso. Porque nuestros proveedores te van a decir que, este... Bueno, te van a dejar comprar desde una pieza y van a querer enviarle a tu cliente final. Eso también, sí. Entonces, pues, si lo encuentras, perfecto. Es así como lo tienes que hacer. Pero no se desanimen, para allá vamos. Ese proveedor que les digo de dropshipping de España, algún día va a salir aquí en México. Ahorita estamos un poquito más atrasados en ese aspecto, pero estoy seguro que, pues, para allá. Va a tener que salir alguien que te va a decir sí y te va a invitar a que le vendas sus productos y va a estar contento de tener muchos dropshippers vendiendo sus productos. Y bueno, para finalizar el video te voy a decir qué no es el dropshipping. Porque hay mucha gente que luego me dice, es que quiero hacer dropshipping. ¿Y saben qué es lo que hace? Detectan un proveedor de tal producto, van y lo publican ahí en su WhatsApp o en su Facebook con sus comadres o lo que sea, sus amigas. Lo vende, o sea, se los compran. Van, lo compran y van y lo entregan físicamente a sus amigas o a su cliente. Eso no es dropshipping. O sea, no quiere decir que está mal. Si estás vendiendo, adelante. Utiliza, haz dropshipping y haz eso también. Eso, pues, no sé si tenga nombre. Pero lo que sí es que no vayas dropshipping. O sea, no confundan. El dropshipping nació para el e-commerce. ¿Para qué? Para que tú no toques el producto. A ver si así me doy a entender. Para que no toques, para que ni siquiera lo veas. Para eso surgió el dropshipping. Para que tú lo compres y el proveedor se lo mande al cliente final y tú no ves, tú ni siquiera contratas la guía. Tú no ves nada. No haces nada. Ese es el modelo de negocio del dropshipping. Eso que les dije, no sé cómo se llame. Pero no es. Así que no se confundan. El hecho de que vayas y les dije y compres y tú lo entregas, eso ya no es. Que si así le sirve, mira, aquí el punto es vender. Yo no estoy criticando. Aquí el punto es vender y si te sirve eso, adelante. O sea, ya sabes que aquí no hay reglas. Si te está dejando, adelante. Sigue haciéndolo. Pero, nada más entiende la diferencia y a lo mejor, pues, lo ideal es que adopte los dos, ¿no? Puedes seguir haciendo eso, pero también puedes hacer el dropshipping. Entonces, ya dije, el punto es vender y de los dos te puedes apalancar. ¿Por qué no? Bueno, pues ahora sí, ya concluí este video. Espero que les haya quedado claro. Por favor, déjenme sus comentarios si es que me expliqué bien o si me fue un detalle o si quieren saber otros detalles. Yo no soy experto en dropshipping, pero yo sí conozco a alguien que es experto. Entonces, si quieren saber, igual déjenme un comentario y les paso el link. De los videos que él hace porque es muy analítico, muy detallista, ¿no? Les enseña así en la computadora. Con gusto se los comparto. Si les gustó este video, déjenme regalarme un like, perdón, o déjenme comentarios para cualquier cosa. No olviden de compartir el video a alguien más que quiera hacer dropshipping o que le interesa pero no sabe ni cómo pesar o qué es, si quiera, compártanle el video para que también él sepa. Y pues bueno, los espero en el otro video. No se olviden que me pueden seguir en redes sociales, me pueden seguir en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Ahí me encuentran como el chingo poblano. Ahora sí, nos veo en el próximo video. Cuídense, chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.